Hoy nos acompaña Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Bienvenido. Muchas gracias. En una visita, justo cuando se cumplen aproximadamente dos años al frente de las Cortes Regionales, un balance, el que hacía esta semana, de un Parlamento muy activo. Bueno, estamos muy satisfechos. Somos uno de los Parlamentos que más produce 24 leyes en lo que llevamos de legislatura, mucho más que el Congreso de los Diputados, que el Senado y, por supuesto, que la inmensa mayoría de los Parlamentos Autonómicos de España y, además, con una gran participación de la oposición y con mucho consenso. Por tanto, muy satisfechos y agradecidos a todos los que hacen posible, gobierno y oposición. En ese balance que hacía de estos dos años al frente de las Cortes Regionales, hablaba de actividad y hablaba también de cercanía y de mucha actividad institucional. El propósito que tuvimos cuando accedimos a la presidencia de las Cortes es que la Cámara que representa a los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha estuviese más conectada con la realidad. A pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades que ha habido, hemos hecho cosas que nunca se habían hecho. Por ejemplo, hemos organizado jornadas de puertas abiertas, hemos tenido una enorme presencia institucional. Yo, como presidente, he visitado muchísimos municipios de Castilla-La Mancha. Hemos producido vídeos para acercar el trabajo de las Cortes y la labor de representación a la ciudadanía. Hemos establecido canales de comunicación bidireccionales. En definitiva, lo que estamos intentando es que la sociedad comprenda y conozca mejor lo que hacemos, pero, sobre todo, ser más permeables a las demandas, a las críticas, a las sugerencias, a las necesidades de la sociedad. Esa es la obligación que tenemos como Cortes de Castilla-La Mancha, como Parlamento Autonómico, pero también, además de ser una obligación, tengo que decir que es una sensibilidad que tenemos en este momento y que queremos que los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha tengan un mayor conocimiento, una mejor comprensión y, sobre todo, una mayor capacidad de influir en las decisiones que tomamos desde el Poder Legislativo. Otro tema de actualidad es la recuperación de dos trenes en la línea Madrid-Sigüenza, un tema que ha causado cierta controversia con la plataforma en defensa del ferrocarril, porque desde la plataforma lo que critican es que esta defensa común desde la plataforma se haya tomado con intereses partidistas. Bueno, todo esto nace a raíz de una reunión de la plataforma con los responsables del Gobierno de España y de Renfe, que se produce un día antes de que el Partido Socialista dé una rueda de prensa. Nosotros respetamos que, primero, la plataforma hiciese una valoración y luego hicimos la nuestra. Pero quiero recordar que la lucha sobre la recuperación de estos trenes que se quitaron por la pandemia la comenzó el Partido Socialista. Yo me fui a Sigüenza, junto con Rafael Esteban, el senador, a vernos con la alcaldesa de Sigüenza. Estuvimos hablando con el alcalde de Jadraque y empezamos la lucha por la recuperación. Luego se sumó la plataforma, que hace un buen trabajo y que lo respetamos en general. Ahora diré alguna cosa más. Pero prácticamente todo el trabajo para recuperar los trenes lo han hecho los parlamentarios socialistas, los alcaldes socialistas, el presidente Emiliano García Page, que junto conmigo y con el consejero de Fomento tuvimos una reunión con el ministro de Fomento para pedirle que se recuperasen los servicios. En definitiva, hemos trabajado mucho. No decimos que la plataforma no haya aportado, que desde luego sí. Y ahora me gustaría añadir alguna cosa más, pero el Partido Socialista se ha implicado mucho. Y lo que dije en la rueda de prensa, un día después de que la plataforma valorase la reunión, por cierto, valorase satisfactoriamente lo conseguido, fue agradecer a los alcaldes, al alcalde de Jadraque, a las que les ha hecho con su lucha constante. La diferencia es que cuando gobierna el Partido Popular en España, el Partido Popular aquí lo que hace es aplaudir los recortes. Y cuando gobierna el Partido Socialista en España, el Partido Socialista de aquí lo que hace es exigirle al máximo. Y bueno, pues por eso hemos conseguido revertir los recortes que se produjeron por la pandemia y cuando gobernaba el Partido Popular en España, en Castilla-La Mancha y en Guadalajara, la discriminación fue brutal y no se ha revertido nada. Por cierto, el exalcalde de Espinosa del Partido Popular, que es el que ha salido ahora a quejarse, pues guardaba un silencio cómplice. Por tanto, apoyo a las reivindicaciones de la plataforma y mucho respeto a quienes forman parte de ellos, sobre todo a quienes representan a alguien. Ahí están los alcaldes y alcaldesas de diferentes partidos políticos, los sindicatos, asociaciones y una persona que va porque es exalcalde del Partido Popular y que sabemos, evidentemente, que el único objetivo que tiene es erosionar la imagen del Gobierno de la Nación y si puede, pues intentar cuestionar los avances que se están consiguiendo, como en este caso hemos conseguido entre todos. Otro caballo de batalla es esta imagen que tenemos a nuestras espaldas. Es el kilómetro cero del trasvase, este agua que está saliendo directamente de Entrepeñas para irse al Levante. Son más de 40 años de este trasvase, riqueza que se está yendo. ¿Qué es lo que hemos ganado? Bueno, que estamos ganando. Son 40 años, más de 40 años ya de trasvase, como dice, que ha significado un empobrecimiento muy significativo de la comarca ribereña y, en general, de toda la cuenca del Tajo, en beneficio de otros intereses económicos. Nosotros nunca hemos negado el derecho a beber del Levante. Agua para beber, agua para consumo humano a cualquier ciudadano y ciudadana de nuestro país. Pero, evidentemente, si el agua se va a transformar en riqueza, debe hacerlo también en los sitios donde está. Por tanto, nuestro trabajo consiste en que haya menos trasvases y, gracias a esta decisión que ha tomado el Gobierno de España, recientemente, muy empujado, muy presionado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, por el presidente García Page, hemos conseguido que se vaya a trasvasar menos agua y que, por tanto, haya una lámina estable mayor, más permanente en los municipios ribereños. Esto contrasta con lo que sucedía cuando gobernaba el Partido Popular en España y en Castilla-La Mancha, cuando Cospedal y Rajoy se ponían de acuerdo para saquear a la provincia de Guadalajara, para empobrecernos, para discriminarnos y para humillarnos. Ahora ocurre lo contrario. Ahora los que se ponen de acuerdo son García Page y Pedro Sánchez para que haya menos agua, que se vaya, y, por tanto, para que se quede más desarrollo. Y solamente puedo decir gracias, estamos satisfechos, pero tenemos la ambición de seguir mejorando. Es decir, que, aunque reconocemos los avances, vamos a seguir siendo exigentes. El Partido Socialista de esta provincia defiende los intereses de la provincia por delante de los intereses del partido. Y, por eso, vamos a seguir reclamando que no salga tanta agua, que solamente salga la que tiene que ser para consumo humano y que el resto se pueda transformar en riqueza en nuestra provincia y en nuestra región. Ese es el compromiso del Partido Socialista, que, por cierto, contrasta con el compromiso del Partido Popular en esta provincia, que aplaudía los recortes y los saqueos a los que nos han estado sometiendo y que ahora, cuando ven los avances que se están consiguiendo, en lugar de alegrarse por todos, pues inventan polémicas que no conducen a nada. Quizá pueda haber algún escéptico que nos esté viendo en estos momentos y que piense si se rebaja la cantidad de agua a trasvasar cuando los embalses estén en nivel 2, pero ¿no van a ser más frecuentes esos trasvases? Se va a trasvasar menos agua, va a haber más agua en cabecera, es decir, la lámina estable va a ser de más agua y, por tanto, va a permitir más el uso turístico y el aprovechamiento en origen de ese agua y, por tanto, va a ser beneficioso. Los municipios ribereños lo saben, esto es un avance, lo saben en Murcia, que se están quejando y en el Levante, que se están quejando y, bueno, lo sabe el Partido Popular, que, evidentemente, crea una atmósfera de irritabilidad, muy propia de la crispación, pero saben que ellos aprobaron un memorándum de la traición, ellos, cuando gobernaron en Castilla-La Mancha, vendieron a Castilla-La Mancha y vendieron a Guadalajara para que Cospedal tuviese un puesto en Madrid y, ahora, Emiliano García Page ha sido muy exigente, ha negociado con fuerza y ha conseguido enormes avances para el conjunto de la región y, particularmente, para los municipios de cabecera del río Tajo, para los municipios ribereños. Por tanto, insisto, estamos satisfechos, pero eso no significa que vayamos a dejar de ser exigentes. El Partido Socialista de esta tierra, de esta provincia, siempre antepone los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia a los intereses del partido político. Esa es la diferencia con el Partido Popular. El Partido Popular se sirve de la provincia para su provecho partidario. El Partido Socialista se sirve del partido para el beneficio de los vecinos y vecinas de esta provincia. Otro avance también importante, me imagino que satisfacción para los municipios ribereños es el fin del abastecimiento con cisternas en el caso de Chillarón. En el caso de Chillarón, y esperamos que ya nunca más haya que abastecer con agua de cisternas de la Diputación Provincial a ningún municipio ribereño. Eso, más los 40 millones de euros que ha conseguido Emiliano García Page para los municipios ribereños, que lo va a dar el Gobierno de España, que se va a traducir en importantísimas infraestructuras de abastecimiento, de depuración y también en la generación de proyectos turísticos para que el rendimiento económico de ese agua almacenada sea mejor para los vecinos y vecinas de la comarca ribereña. La verdad es que estamos agradecidos por el esfuerzo inversor del Gobierno de España, muy satisfechos por la defensa que hace de Guadalajara el Gobierno de García Page y la verdad es que creo que esta alianza de los municipios ribereños y del Gobierno de la región pues está dando sus resultados. Ojalá que el Partido Popular, en lugar de intentar lamentar los avances, lo que haga es ayudarnos a seguir consiguiendo más. Llega una época, bueno, afrontan una época de congresos dentro del Partido Socialista. ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo afrontan este proceso? Bueno, pues como siempre, con responsabilidad, con participación. Vamos a hacer primero el Congreso Federal para elegir al Secretario General de España. Creo que no tiene ningún sentido que nadie se interponga en el camino de Pedro Sánchez. Ha conseguido dos apabullantes victorias electorales. Creo que, francamente, está afrontando la recuperación económica, obteniendo fondos europeos para nuestro país. Debe ser el Secretario General en coherencia con lo que la mayoría de la ciudadanía española ha decidido que sea el presidente del Gobierno. Lo mismo en el caso de García Page. Tenemos al mejor presidente autonómico. Por tanto, tiene que ser también el Secretario General de los Socialistas de Castilla-La Mancha. Además, con una voz propia, con una voz autónoma, siempre defendiendo los intereses de la región por encima de los intereses de partido. Y también, cuando toque, pues celebraremos el Congreso Provincial. Que yo digo que nosotros lo afrontamos siempre con el objetivo de ser no solamente la primera fuerza política de la provincia, sino de obtener la mayoría absoluta. Porque sabemos que, si no obtenemos la mayoría absoluta, Vox y PP se aliarán. El objetivo del Partido Popular hoy en día es ganarle a Vox. Sabe que probablemente no lo consiga. Es decir, que la alternativa a los gobiernos socialistas en esta provincia y en la mayor parte de sus municipios es que tengamos alcaldes de Vox apoyados por el Partido Popular. Por eso es tan importante que nosotros salgamos reforzados, que salgamos ilusionados y que salgamos muy movilizados de cara a las próximas elecciones del 23. Porque ya nuestro rival no va a ser solamente la derecha, sino que va a ser la ultraderecha que probablemente adelantará al Partido Popular. Pero, ¿fuerzo que esperan en la parte de los congresos regionales y federales, pero en el provincial? ¿Podríamos ver algún cambio? Bueno, yo no adelanto, digamos, especulaciones al respecto. Cuando cerremos el Congreso Federal y el Congreso Regional, hayamos elegido a nuestro secretario general a nivel de España y al secretario general a nivel de Castilla-La Mancha, valoraremos cómo nos organizamos en la provincia. Creo, francamente, que a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia les interesa más cómo trabajamos desde las instituciones y cómo nos organizamos hacia adentro. Es importante organizarse bien. Yo digo que en los congresos de los partidos políticos no se ganan elecciones, pero se pueden perder si salimos divididos. Por tanto, lo sensato, lo razonable, lo deseable es que antepongamos el trabajo político, la elaboración de un proyecto que nos sirva como borrador del futuro a disputas personales. Pero cuando toque hablar de eso, cuando toque hablar de personas, hablaremos. Ahora estamos centrados en el Congreso Federal, luego en el Regional, a continuación tocará este provincial sobre el que me pregunta y luego los locales. Muy importante que siempre tengamos claro que lo fundamental es lo que afecta a la ciudadanía y eso son los gobiernos. Y tanto el Gobierno de España, como el de Castilla-La Mancha, como el de la Diputación Provincial, como la inmensa mayoría de ayuntamientos de la provincia que hoy gobernamos, tienen gobiernos sólidos, gobiernos estables y gobiernos preocupados por los problemas de la ciudadanía y se está demostrando. Precisamente le iba a preguntar acerca de eso, de cómo ven los gobiernos dentro de la provincia de Guadalajara, ayuntamientos y diputaciones, la Junta también. Pues estamos muy agradecidos desde el partido al trabajo que hacen nuestros alcaldes y alcaldesas y los concejales y concejalas, donde gobiernan y en la oposición. En la oposición, con mucha responsabilidad, no se han puesto a poner problemas a los gobiernos de otros partidos a la hora de colaborar en materia del COVID, porque nosotros no intentamos subirnos a lomos de la crisis pandémica para erosionar a un gobierno. Bueno, queremos ayudar a los gobiernos a que sean útiles a la ciudadanía y donde gobernamos, que es en la mayoría de los lugares, pues atendiendo a quien más lo necesita. Esta región, ¿por qué se ha caracterizado? Por ser la que más gasto sanitario por el COVID ha hecho de toda España, la que más de toda España y la que más ayudas ha dado también a sus autónomos y a sus empresarios. Es decir, que probablemente alguno pueda pensar, ha sido insuficiente. Bueno, pues si ha sido insuficiente aquí, habrá sido más insuficiente en el resto de lugares. Castilla-La Mancha es el lugar donde más ayudas ha habido para sus empresarios y empresarias y también la que más gasto sanitario ha habido. Por cierto, la comunidad vecina, la Comunidad de Madrid, la que menos. La que menos gasto sanitario por habitante y la que menos ayudas a sus autónomos. Es que a veces los medios de comunicación a nivel nacional crean atmósferas, crean ilusiones de que el gobierno de Ayuso ha sido muy sensible a los problemas económicos. El menos, el menos sensible de toda España, el más sensible, el de Emiliano García Paje. Y atendiendo a la diputación, pues solamente puedo decir que el gobierno de José Luis Vega y los compañeros y compañeras que están con él en las funciones de gobierno ha sido enormemente responsable y además con una mirada de apoyo al mundo rural. Nosotros somos comprensivos de que el corredor de Lenares y la capital tienen que ayudar a la provincia y lo que hacemos es que la institución que puede equilibrar, que puede trabajar por la igualdad de la provincia, pues se hace una discriminación positiva a los municipios más pequeños. Y eso es lo que está haciendo la Diputación Provincial. Lo ha hecho con el COVID, lo ha hecho con Filomena, lo está haciendo con todos, con un montón de fondos de solidaridad para los municipios más pequeños y se está anotando la provincia. Pablo Bellido, nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos aquí con más noticias en Guadalajara Media.